¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y bienvenidos una semana más a las películas de la semana. Esta vez han caído cuatro pelis y he terminado de ver una serie que llevaba tiempo queriendo terminármela. Así que nada, empecemos. Película francesa del año 2020, estrenada durante la pandemia y la pobre se metió un ostión en taquilla como muchas otras aquel año. Estoy hablando de una curiosidad de película que no sabía de su existencia hasta que vi que había salido en Blu-ray, que era El fantástico viaje de Margot y Marguerite. No conocía la película, está basada en una novela infantil, la cual tampoco conocía, pero va de lo siguiente. Va de dos niñas, que son como dos gotas de agua. Una está en plena Segunda Guerra Mundial y la otra está viviendo el 2020. En una familia bastante desestructurada, viven divorciados y está intentando llevarse bien con su padrastro. Con el cual no se lleva bastante bien. En cambio, la otra chica, la que está en la Segunda Guerra Mundial, está pendiente de que le den noticias de su padre, que de momento lo único que le han dicho es que está desaparecido en combate. Y un día, su tía, la de la Segunda Guerra Mundial, le dice, estando en el desván, que sepas que ese baúl que hay ahí era de tu tío y tu tío decían que era mago. Que un día se metió en el baúl y nunca se supo nada de él. Otros dicen que se escapó, tal, no sé qué. Pero fijaos la casualidad que un día Marguerite, que es la chica del pasado, se mete dentro del baúl y Margot, desde el futuro, comienza a oír a Marguerite hablándole desde el baúl. Así que eso hace que Margot se meta dentro del baúl y viaje cada una a la época de la otra. Obviamente las confunden porque son idénticas. Y empieza una aventura muy bonita en la que tienen que ayudarse la una a la otra para salvar al padre de uno y que la otra consiga arreglar las cosas con su padrastro, etc. La historia le ha parecido de lo más original. Tiene una bellísima fotografía, una buena banda sonora, muy buenas interpretaciones. La chica protagonista es la hostia. Estuve viendo su filmografía y después de esto no ha hecho mucho. Ha dejado un poquito en stand-by su carrera y he de decir que, joder, por favor, qué buena es esta chica. Porque es que la ves haciendo dos chicas totalmente distintas la una a la otra. Es muy buena como actriz, muy buena. Luego también, una de las cosas que también me ha gustado mucho es la cosa de viajes en el tiempo. Porque no deja de ser una chica de 2020 que aparece en 1942, creo que es. Y claro, se lleva el móvil. El móvil obviamente no le funciona, pero lo usa en algunas ocasiones. Es curiosa. Es curiosa, tiene buen ritmo y es para toda la familia. El único problema que le vi es que el final... El final me pareció soso. El final me pareció bastante, bastante soso. Si yo hubiera tenido que reescribir la historia y me hubiesen dicho... No, es que el final es ese. Les habría dicho, dejadme un final de puta madre. Porque luego lo pensé y dije, este final habría sido de puta madre. Pero es una pena, es una pena. No lo tuvo, pero no deja de ser una película que no está mal. Echadle un veo y ya me diréis qué os parece. Por cierto, todavía estamos intentando averiguar de dónde es el doblaje. No sabemos de dónde es el doblaje. La siguiente. Una de las que cayó en el Black Friday. Que si no he subido este vídeo, bueno, lo subiré pronto. Aquí lo tenéis. Weird. La historia de Al Jankovic. Esta peli es la típica película que en Estados Unidos se ha estrenado directamente en plataformas. No sé si pasó por cines, la verdad. Pero aquí, obviamente, estamos ya en la era de las plataformas. Y ya hay distribuidores que no se quieren arriesgar con la mayoría de las películas. Así que esta llegó directamente a plataformas. Raro me pareció que saliese en DVD. Raro me pareció. Y en Blu-ray. Bueno, creo que solo salía en Blu-ray. No sé si salía en DVD. Pero raro me pareció que la sacaran en formato físico. Yo había visto el tráiler. Conozco la música de Wade Al Jankovic. Si no le conocéis, buscadle. Es un tío que se hizo famoso haciendo las primeras parodias de canciones. Cogía canciones súper famosas y reescribía la letra y la hacía más absurda. Y se hizo de oro. Y sigue trabajando. Sigue trabajando. Y claro, es que si desconoces la cultura americana, este tío, bueno, pues a lo mejor te sonará haber oído alguna canción. Bueno, pues hicieron la película que supuestamente era la biografía de su vida. Contada de forma súper absurda. Porque también es cierto que Wade Al Jankovic... Joder, decir su nombre tantas veces me va a acabar. Al Jankovic ha hecho cine también. Ha hecho películas, creo que protagonizadas por él, pero no sé si escritas por él. Hizo una de los años 80 que se llama UHF, que descubrí hace tiempo que es muy divertida, que es una absurda hasta decir basta. Aparece el tío este, también el que... Cramer, el de... El de Senfield, que no me salía. Es una... Si os gusta la comedia absurda, UHF es graciosísima. Esta, yo pensé que era eso, biografía en tono de humor absurdo. Cuando en realidad no lo fue. Además, esta película, el problema que tiene en España es que si no conoces a Al Jankovic, si no te importa una mierda la vida ya de Jankovic, esta peli te la suda. A mí lo único que me llamó la atención es que la protagonizada, Daniel Radcliffe. Sí, Daniel Radcliffe haciendo The Way of Al Jankovic. ¿Qué decías tú? Hostia puta, ya solamente por eso la quiero ver. Deciros que esta peli, descubrí después de verla, que es un remake de un sketch, un sketch convertido en tráiler falso, que se hizo, no sé si a principios de los 2010, no lo tengo claro ahora mismo. Creo que sí. Bueno, la dirigió también el director de esta película y cogió a Aaron Paul, Aaron Paul, el de Breaking Bad, para hacer de Al Jankovic. Y también aparecen muchas otras estrellas ahí haciendo cameos en el tráiler, incluso el propio Al Jankovic. Y el tráiler estaba graciosete. Deciros que está dentro del canal este de YouTube, que se llama Funny or Die, que es un canal que se hizo muy famoso haciendo sketches, pero claro, tienen el presupuesto para poder llamar a quien les dé la puta gana. Cogieron a Don Chiebel para hacer del puto Capitán Planeta, con eso os digo todo. Y bueno, pues, un día decidieron, oye, ¿por qué no cogemos ese tráiler y lo alargamos hora y media y hacemos la peli en coña total? A ver, yo pensé que iba a haber una biografía de coña súper exagerada, pero contando cosas que le pasaron de verdad al Jankovic. Y la verdad es que no es nada de eso. Hay cosas que sí son de verdad y otras cosas que se las han inventado, pero hasta decir basta. O sea, y no digo detallitos en plan de en vez de conocerse aquí, se conocieron aquí. No, le cambian totalmente la personalidad y pasan cosas de sueño húmedo casi, que dices tú, vete a cagar, troncos. Y claro, yo no me esperaba eso, yo ahora me esperaba de graciosa, pero sin salirse de la realidad. Y no, es una fumada, es una fumada de película. Y bueno, también hay que decir que la amiga con la que la vi no conocía al Jankovic y se enamoró de las canciones. Dijo, hostia, qué inventiva, qué letra, chaval, cómo mola. Daniel Radcliffe está brutal. Es lo mejor de la puta peli. Daniel Radcliffe se sale. Tiene momentazos donde se come al resto de personajes. Este chico debería hacer más comedia porque se le da muy, muy, muy bien. Hace de cabrón, hace de loco, hace de egocéntrico, muy bien. Tiene momentazos en esta película. Es lo mejor de la película, Daniel Radcliffe. Y eso es lo que mereció la pena verla. Como empezó a irse mucho de madre, empecé a desconectar de ella. Coño, es que hasta sale Pablo Escobar. El cártel este. O sea, que lo interpreta uno de los cómicos que se hizo famoso en el canal de Funny or Die. Que se llama Arturo Castro. Que es un chico que seguramente lo habréis visto en algún que otro sketch que os habréis cruzado viendo reels de Instagram o de TikTok. Es un chico, bueno, creo que es latino, pero no sé de dónde. Pero es muy buen también actor, muy buen actor. Y bueno, aquí hace de Pablo Escobar. Y bueno, la película no está mal. Pero tienes que darte cuenta de la realidad. Que es una parodia de las pelis biopics de músicos. Pero no es para nada fiel a la vida de Al Jankovic. Incluso el final se lo inventan. No esperéis ver una biografía contada de coña. No es para nada fiel. Pero como comedia absurda... Yo creo que podría haber sido un poco más gamberra y haberle dado un poquito más de ritmo al asunto. Para mí eso se convierte... Convierte un poco en una peli fallida. Porque si os soy sincero, me gustó mil veces más el tráiler. Que no sé si lo he enseñado. Lo dejo aquí. El tráiler original del que se pasa. El tráiler original le da mil vueltas. Me gusta muchísimo más. Es que como se nota cuando cogen algo que era cortito y perfecto y lo estiran, estiran, estiran y se lo acaban cargando. Pues es lo que creo que es mi opinión que ha pasado con esta película. La siguiente es la serie. Por fin me he terminado de ver Better Call Saul. O Better Call Saul. O mejor llama a Saul, como prefiráis. Llevaba año y medio queriéndome ver la última temporada. Porque la tenía ahí agarrada. Ahí en Movistar Plus. No la soltaba. Y me diréis alguna vez. ¿Por qué no te la bajaste? ¿Por qué no te la compraste? ¿Por qué no miráis esto? O sea. No. Joder. Yo la quería ver tranquilamente en mi casa. Sin tener que depender de otra cosa. Y nada. Que no la soltaba, no la soltaba, no la soltaba. Y ya por fin. El otro día la pusieron. En otro día. Bueno. Yo qué sé. La pusieron hace poco en Netflix. Y me la pude ver en tres días. Me vi los trece episodios finales en tres días. Y la verdad es que... Lo que más me gusta de esta serie es cómo interactúa con el antes y el después. Porque te enseñan escenas. Porque claro, no deja de ser una precuela. Te enseñan antes de Breaking Bad, durante Breaking Bad, después de Breaking Bad. Y hacen una cosa que luego, por mucho que diga ¡Ay, qué innovador es Christopher Nolan! Lo habrá copiado de esta serie. Porque para poder distinguir épocas, aquí se ha rodado en blanco y negro. Ciertas partes del futuro. Y todo el pasado se ha dejado en color para poder diferenciarlo. Y es que es justamente lo que pasa en Oppenheimer. O sea, no es tan innovador... Uy, creo que sin voz. No es tan innovador Oppenheimer como vosotros creíais. Pero bueno. La he disfrutado muchísimo. Y me ha gustado mucho el episodio final. Que yo, de hecho, pensé que iba a acabar de una manera totalmente distinta. ¡Por TikTok! Por una sencilla razón. O sea, yo os recomiendo una cosa. Intentad, cuando estáis en TikTok, no mirar una sección que son los trending topics. Que es como lo que antes pasaba en Twitter. Que te sale lo que más está destacado y de lo que se está hablando más. Porque una de las cosas que se dijo era un final falso de Better Call Saul. Y yo cuando lo vi, que es lo que más me joda de mi puta cabeza. Que es que los spoilers los retengo a fuego. No los olvido. Es un plan... A la tatuado en el cerebro. Eso ya no se va. O sea, digo. ¡Me cago en la puta! Y no solo. Creí comerme ese spoiler. También vi un vídeo donde hablaban de... De personajes que mueren en X serie. Y de repente no te dicen de qué se les van a hablar. Solo te dicen. ¡Eh! Cuidado, que sepas que me van a ver spoilers. Pero no te vamos a decir qué series son, ¿eh? Para que te comas el spoiler nada más salir el rótulo. Y me comí ese spoiler. Por giliboyas. Y bueno, al menos me alegré de que el final no tenía nada que ver con el que se inventaron en TikTok. Y dije, Dios mío, qué final Max Dick no le han dado a esta serie. Y sí. Este hombre, Bob Odenkirk, qué bueno es el cabrón. Qué bueno es el cabrón. Qué bien lo hace. Qué bien lo hace. Cómo molan también los cameos que van apareciendo de la serie. No diré cuáles. Pero cómo molan los cameos. Destacaré también... Ay, lo tenía en la punta de la lengua. Aparece una actriz conocida que salió en la película de Qué ruina de función. Que era... Que seguro que la tengo por aquí. A ver, qué ruina de función. Que no quiero cortar, ¿eh? Qué ruina, qué ruina, qué ruina, qué ruina. Aquí está. Sale una actriz conocida, una cómica conocida haciendo de anciana. Que es Carol Barnett. Sale Carol Barnett en Better Call Saul. No es ningún spoiler. Solamente decirle. Aparece Carol Barnett. Viejísima. Pero ahí la tenéis. Carol Barnett. No sabréis quién es Carol Barnett. Pero si os gusta mucho el cine americano sabréis enseguida de quién estoy hablando. Sobre todo de todas las épocas. Pero bueno. Me ha molado mucho terminar de verme en Better Call Saul. Y es una serie bastante, bastante digna. Quizás la han alargado un poquito. Pero parece ser que había demasiadas cosas que contar. Pero bueno. Me ha molado mucho. Mucho. La siguiente es una peli española. Del año 1976 o 1977. Estoy hablando de Inquisición. Dirigida y protagonizada por Paul Nashi. Una película que llegaba tiempo teniendo ahí guardada. Y me salió aquí la terrina. Venga, voy a ver. A ver qué tal está. Dios mío. Madre mía. Paul Nashi. Jacinto Molina. ¿Qué coño te pasaba por la puta cabeza? Yo lo siento, pero creo que voy a ser incapaz de destronar la peli de latidos de pánico. Que yo ya dije que era la mejor peli que había visto hasta la fecha. De Paul Nashi. Yo creo que va a ser la única. Si no quitamos Buenas Noches Señor Monstruo. Pero es que esa no se considera una peli de Paul Nashi. Sale. Pero no es de Paul Nashi. Ya me entendéis. Pues en esta nos cuentan los... La historia gira en torno a un grupo de personas en el siglo... Me parece... No sé si es XVI. No me acuerdo. Creo que al siglo XII. No me quedé con eso. O sea... Se desarrolla en la época de la Inquisición. Pero de la Inquisición francesa. Porque en una entrevista que venía en los extras del DVD te contaban que la Inquisición española históricamente la han vendido siempre como que era la puta hostia. Es más, yo recuerdo que en el instituto nos la vendieron como que era la puta hostia que le daban puto miedo decir mi pío. Pero decían... No, 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 no. La nuestra fue muy light. La... Hubo otros países donde fue mucho más hardcore. Y entonces se centran en la Inquisición francesa. Y esta historia gira en torno a un inquisidor, a un jefe inquisidor que es Paul Nashi. Al que le van viniendo un montón de chicas acusadas en falso de que son brujas. Y bueno, pues acaba quedándose prendado de una de ellas. Y resulta que esta chica quiere venganza. Y hará todo lo posible para que este hombre sufra las consecuencias. Soy viejo y ya esto no suena. Pero... ¡Oh! Gracias todavía. Sufriré las consecuencias. No obstante, creo que me he dado cuenta de que Paul Nashi, el señor Jacinto Marina, era en plan... Mmm... ¿Qué chicas ahora mismo están de moda? Ensáñame fotos de tías buenas. Mmm... Vale. Ajá. Bien. Para mi próxima película voy a coger a esta. A esta. Y a esta. ¿Van a salir desnudas? Sí. ¿Y qué van a hacer? Da igual. Yo las voy a sacar. Se van a liar conmigo algunas, eh. Las voy a sacar desnudas para que se le vean ahí los pechotes. Y de repente ahí les vamos a tener ahí tranquilitas tal. Y luego, luego ya escribiré una historia para que no piensen que es una peli porno. Pero me voy a quedar con ganas. Pero me voy a quedar con ganas de haber sacado todas estas desnudas. Es que eso es lo que estoy encontrando últimamente en las pelis de Paul Nashi. Te meten una historia que más o menos ahí te puede enganchar o no, pero desnudos no van a faltar. Espero que estas palabras no me jodan en la monetización del vídeo que es que últimamente YouTube está muy tonto. Pero madre mía, o sea, que cuánta carne, cuánta carne hay de manera innecesaria. Esta peli no es apta para vegetarianos. O sea, cuánta carne hay en esta peli. ¡Me cago en la puta! Pero es que casi de manera exagerada que dices tú, ¡venga ya! ¡Te has hecho esta peli papajearte que se nota un montón! Y a mí se me hizo eterna. O sea, hay un momento en que desconecté. Me importaban tres pitos los personajes. Dije, ¡joder! Hasta el maquillaje es cutre. ¡Oh! No. No la disfruté en absoluto. O sea, no la voy a volver a ver nunca más. Pero bueno. Yo qué sé. Además, hay una cosa que también descubrí. Creo que ahora entiendo por qué Jacinto Molina siempre decidía que otro actor le doblase. Porque es que si escucháis sus entrevistas, el tío no puede vocalizar. O sea, sé... Y miréis. Bueno, David, a lo mejor eran sus últimas entrevistas. ¡Qué va! Era lo último. ¡Qué va! Lo de qué eran sus últimas entrevistas. O sea, tú le ves hablar y el tío no sabía ni pronunciar bruja. No le salía ni bruja. No le ponía bruja, no sé qué tal. Digo, tío, tío, no. Es que le escucháis hablar y no vocaliza bien. Ni siquiera digo, ¡normal que te hayan doblado! ¡Tú sabías la verdad! Y ahí tú has querido esconder. Poniendo voces que luego actúan mejor que tu puta cara. Pero bueno. Yo qué sé. Creo que me estoy dando cuenta de que no soy tan fan de Paul Nash. Pero bueno. Siguiente y última película. Ocho hombres. Pelia americana del año 1988. Que encontré de pura casualidad. Y ya solo por el reparto. Salía John Cusack. Salía Debe Sweeney. Salía Charlie Sheen. Salía también David Stratheim. Que le conoceréis de Buenas Noches y Buena Suerte. Clifton James. Que hacía The Sheriff en dos películas de James Bond. El de J.V. Peeper. Y alguno que otro más. Ah, bueno, coño. Salía Michael Rooker. Sale Michael Rooker. Ya, ya hay que ver esa peli. Y bueno. La historia está basada en hechos reales. Que ocurrieron en Estados Unidos en el año 1919. Cuando un equipo de béisbol. Que estaban todos súper mal pagados. Se reían de ellos con las pagas y demás. Decidieron hacer tongo en los partidos. Porque les iban a pagar, desde otros lados. Un montón de pasta. Solo para perder. Y claro. Les acaban pillando, obviamente. O sea, la historia va de eso. O sea, si tú buscas un poquito de historia. Sabrás que es que va de eso. De que como estos se dejaron mangonear. Se dejaron sobornar por mafiosos. Por apostadores. Solo para poder. Solo por pasta. Porque les pagaban una puta mierda. Pero las consecuencias eran dejar a ese partido. A ese equipo como la mierda. Y bueno. Tienes a la gente que por orgullo no quiere hacerlo. Pues por el amor al juego. Otros porque sí. Porque les daba igual. Tal. La película es... La historia es muy curiosa. ¿Vale? Es que yo no sabía de su existencia. Es más, la peli... No sé qué pasó. Pero tuvo un estreno limitado en Estados Unidos. Por lo que busqué. Aquí se estrenó directamente en vídeo. No pasó por cines. El doblaje... El doblaje parece que se hizo en dos tardes. O en un día entero. Y... ¡Rrrrrrr! Porque anda que no hay cagadas de doblaje. Tampoco es que sea la hostia. O sea, yo creo que lo hicieron de prisa y corriendo. Y se trata mazo. No pude disfrutarla tanto. O sea, y me hizo muy larga. Muy, muy larga. El ritmo no acompañaba a esta película. Por no decir que había veces que la selección de casting de las voces decías tú. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pero la historia no dejó de ser interesante. Yo creo que a esta película se le podría hacer un remake y saldría mejor. La verdad. Se saldría mejor. Pero es curioso. Es curiosa la historia. Lo que pasa es que España no es un país de béisbol. Por eso esta película pasó sin pena ni gloria. Salió en DVD. No la compró casi nadie. Ahora es muy difícil de encontrar. La encontré de pura chiripa. Me la dejaron. Y la he podido ver. A mí me parece curiosa por la historia. Pero no es una película que tenga ganas de volverme a ver una y otra y otra vez. Ni siquiera tiene escenas que digas tú. Es que esta escena es memorable. Porque es que viene un monólogo del protagonista. No hay ni de. Ni eso. Ni eso. Ni eso. Ni hay. Pero bueno. La historia no deja de ser curiosa. Y ya estaría. Pues nada. Pasamos a lo siguiente. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta. Suscríbete a mi canal. Si quieres ver más cosas de este estilo. Que os dejo un poquito de spam. Y nos vemos en el próximo vídeo criticado. Que vaya surgiendo. Que despida Daniel. A negro.